Último día de vacaciones de invierno y no fueron pocos los padres que aprovecharon este fin de semana para llevar a sus hijos a comprar uniforme. Celia fue una de ellas, sus niños quieren volver a clases presenciales este lunes, pero la ropa que compraron en marzo del 2020 no les queda buena. Creo que es conveniente para ellos que vuelvan, así que va a comprar todo de nuevo, blusas, pantalones, ahorita quiere ver los buzos y nada, contenta. Reconoce que igual tiene un poco de miedo, pero cree que es hora de que sus hijos se reencuentren con amigos y profesores. ¿Y de a poco tenemos que aprender a vivir con esto? Y no fueron los únicos que andaban buscando ropa escolar, el papá de estas mellizas también decidió mandarlas al colegio. ¿Quieren ir al colegio? Sí, porque extraño a mi amiga. Ellas quieren ir, así que no tendría problema. Lo único que nos falta es los zapatos y por eso venimos a buscar los zapatos acá, pero ahí lo demás ya lo tenemos listo, lo hemos tenido totalmente para ella. Un fin de semana bueno para los que se dedican a la venta de uniformes escolares, pero nada los hará recuperar las pérdidas de este último año. Se está reactivando un poco, pero tampoco no lo suficiente como para poder alcanzar lo que ya pasó. Y eso porque aún no todos están de acuerdo con el retorno presencial. Una encuesta del colegio de profesores aplicada a 22.000 personas reveló que un 75,7% no enviará a sus hijos a clases. ¿Cuáles son los inconvenientes que ven esos padres? La verdad es que por comodidad preferimos que se quede, ya nos acostumbramos un poquitito al sistema online, así que por lo menos ahora se va a quedar. ¿Hasta que no tengan vacunas? No. De hecho yo soy del área de salud. ¿Qué dicen los expertos? ¿Es oportuno enviar a los niños al colegio? En este momento que estamos en un buen momento de la pandemia, la verdad es que si mantenemos los cuidados que hemos venido diciendo que hay que mantener y que los colegios se han esforzado por mantener, los niños están tranquilos en el colegio de no contagiarse de coronavirus. La evidencia internacional muestra que en los países que llevan varios meses con colegios funcionando, los contagios no se registran en las salas de clases, sino cuando se relajan las medidas de prevención. Ha sido sobre todo en adolescentes y la verdad es que los contagios han sido más por las reuniones sociales que tienen los adolescentes y el dejar de usar la medida de cuidado. ¿Cuáles son esas medidas? Además del uso de la mascarilla se recomienda el lavado frecuente de manos, ventilación permanente, evitar aglomeraciones y que la salida y el ingreso de estudiantes sea en horario diferido. Deben estar establecidos los aforos y deben estar señalizados y de esta forma también mantener la distancia de un metro como mínimo entre personas. Desde este lunes, colegios y jardines infantiles abrirán sus puertas. La decisión está en manos de los padres. Se trata de un retorno gradual, flexible, seguro, voluntario para las familias y que de acuerdo a toda la evidencia nacional e internacional, muestra que las escuelas son lugares seguros y que los padres pueden tener la confianza de tomar libremente esa decisión. Desde el colegio de profesores, insisten en que el principal problema para retornar son las condiciones de infraestructura de algunos establecimientos. Un catastro en la región metropolitana reveló que el 64% de los sostenedores no retornará de manera presencial. Nos encontramos con que los recursos para cumplir fehacientemente con los protocolos, lamentablemente en muchos lugares no han llegado. Así lo han denunciado también varios ediles que dan cuenta de que no hay recursos para implementar lo que significa este cumplimiento de los protocolos. Piden un plan especial de transporte para los estudiantes fuera del horario punta para evitar el hacinamiento. La decisión ahora está en manos de los padres. El uso de uniforme también es voluntario. El tema de Dios. El tema de Dios.